Los Hidalgos son los dueños de Alfa 3, una de las empresas más cotizadas del país. Yo soy Claudia. Nosotros somos Alfa 3. Artemis, Apolo y Tami. ¿Para eso? Es absurdo ver quién eres. ¿Y tú con Claudia? ¿Estás con ella para sullevarte porque la quieres? ¿Estás con ella? 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 ¿Estás con ella?